Piedra para la onda. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa primera experiencia en el OVNI? Bueno, bien, bien, zafamos. ¿Reconectaron algo? Bueno, ahí sí, después tenemos que hablar. Yo como que reconecto, todavía no compartí con él todavía. ¿Por qué estaban haciendo un sueldo extra los viernes? Una monedita ahí sí que salió la mozada, sí, sí, sí. Si no, tenemos que repartir después. Bueno, escuchá, y estábamos hablando antes de salir al aire, que estás el 28, que era viernes dijimos, de julio, en Inmigrantes, que es ahí en Poliá, Iguana. En Poliá, Iguana, sí. Ahí es un sótano divino con pared de piedra, es espectacular. Yo vivía a la vuelta de ahí, me acuerdo de mi infancia, ahí era... Un almacén y bar. Almacén y bar. Claro. Mi viejo le decía a mi vieja, voy a buscar los fideos, porque teníamos que ir a buscar al viejo que se quedaba en el bar. Y los fideos. Exactamente, era lindo. La verdad que tengo lindos recuerdos. Era lindo, pero bueno, escuchá, pará, porque ahí arrancás. Una gira de 35 años. En Tacuarembó, en Flor... Digo para que la gente vaya estando atenta, porque va a llegar en algún momento a Flores, Florida, Tacuarembó, Salto, País Andúrguen Negro, Mercedes, Colonia. Sí, sí, y estamos cerrando algunas más también, porque es una gira nacional. Muy contentos y presentando esto, que es Desandando del Camino de 35 años de canciones, con una banda nueva, que es La Vecindad, también preparándonos desde marzo, y estamos muy enfocados para este 28, que es como el segundo debut, digamos. Y la verdad, ¿se le atrae gente de otras bandas anteriores o no? No, hay una banda que va a abrir, que es un Tapanacara, que es una banda del interior, hay gente de Flores y más de la frontera, porque un Tapanacara es Portuñol, ¿no? Y va a estar abriendo, que también son parte de mi grupo, que ahora ya está, ya es una banda, que no son músicos contratados que me acompañan, sino que es La Vecindad, que es mi banda soporte, y vamos a hacer esa gira con esa banda. Son todos músicos nuevos, el que me sigue acompañando es Claudio Martínez, que ya veníamos trabajando hace años, y el DJ RC, después son todos músicos nuevos, grandes valores de su 20 que tenemos. Qué lindo. Chole, ¿cómo te gusta construir en colectivo, eh? Porque además de ser fundador de dos bandas gigantes, en tu etapa solista hiciste un disco precioso con dúos que yo amé, de verdad, con esa canción que cantaste en El Ómnico, que la hacés con El Alemán, que es espectacular, canción del príncipe, pero, y ahora con esto con La Vecindad, hay una voluntad tuya de ir a los colectivos, de hacer equipos. Tener un equipo para hacer todo, vos no podés tener frente solo a lo que viene, tenés que armar un equipo, el equipo tiene, o sea, también es como un cuadro de fútbol, también tenés que saber cómo guiarlos, cómo ser el líder de ese grupo. Ese perfil docente tuyo también, ¿no? Sí, claro, y me parece que es importante, si no hay un equipo, no hay nada de estar solo. Y también ha ido evolucionando tu identidad como artista, ¿no? En toda esta carrera tan vasta de tantos años. 35 años. ¿En qué andás investigando ahora? Porque está bueno también saber eso. Bueno, sí, yo soy muy inquieto, ¿no? Siempre estoy tratando de conocer el lenguaje que la juventud está hablando, ¿no? Y ahora hay muchas músicas nuevas. Lo que era el rock and roll en nuestra juventud, yo hago una similitud con el trap. El trap era lo que te iba a decir. ¿Por qué? Porque si vos vas a la esquina donde están las batallas, los que cantan ellos, cantan la vida en la calle, lo que está pasando, lo que pasa a su hermano, a su hermana, a su madre, a su vecino. O sea, es folclore de acá. Yo toco rock and roll, ¿el rock and roll fue con el uruguayo? No. Es americano, pero mis canciones se van a ir de acá. Yo toco reggae, reggae fue con el jamaiquino. Es bueno, el ritmo del barrio tenía algo de eso también, ¿no? Los grafiti, ¿te acordás? En la ciudad, claro. Yo creo que... Y nuestra cultura, nuestra cultura, o sea, agarra de todo. O sea, la murga uruguaya, la murga uruguaya, el candombe, el tango, todo lo... O sea, entras a ver y es otano o español o africano. Entonces, me parece que es importante eso. Un lujo. No, yo quiero decir también por las dudas, porque los inmigrantes, inmigrantes, es un lugar pequeño. Muy pequeño. 200 entradas, ya están a la venta por Ticantel. Por eso. Es el 28 de junio, en inmigrantes, por favor, estaría buenísimo que la apertura de esta gira sea... No, eso va a flotar, va a quedar gente afuera, pero el 13 de octubre vuelve a Montevideo, en Live Era. Live Era. Live Era. Yo hablo en español. Live Era, que es en Uruguay, y esquina Río Branco. Lo primero, lo primero, explotemos este lugar de gente. Para mí sí, para mí sí. Vamos por la gira. Vamos por esta la apertura. Va a explotar, el inmigrante explota. Y está bueno el lugar. Y un viernes, además, estamos hablando. Sí. Bueno, ahora te echamos. No, pero te echamos con un ladro. te echamos con un ladro. Muy felices de que arranque con la gira y con el nuevo proyecto. Y muy felices de terminar un viernes así de lujo con JP contigo acá. Gracias, Fito, de verdad que siempre me encanta venir a tus programas. Qué lindo que estés acá. Ay, gracias. La verdad, te veo qué lindo. Y nada, un placer. La verdad que me encantó a este compa. Un monstruo. Muchas gracias. Un monstruo. Alto player. Muy muy para allá. Vaya a su lugar. Bueno, acá está mi derrita, mi coche. Nos vamos al colenchole, ¿no? Que nos vamos con el colenchole, obviamente. Pero el lunes estamos acá de nuevo nosotros, lamentablemente. Si no nos querían ver, igual el lunes vamos a ver. Bueno, hay canciones de viernes, ¿no? Sí. Así nos despedimos, Chole. Voy para acá. Chau. Así nos despedimos. Tengo, puede ser como un popurri. Empezó con una que me maté con el estribillo. Tuve como 15 días la hoja en blanco y yo, yo y la hoja en blanco, guatamón, ¿no? Y salió el estribillo, dice así. Tengo tanto amor, tengo tanto amor para dar. ¿Cómo dice? Tengo tanto amor, esa. Tengo tanto amor para dar. Pero decía, pero no puedo decir solo esto, digo, 15 días con la hoja en blanco y solo, tiene que tener una variación y ahí está. Tuve como 5 días más con la variación y salió la variación es Tengo tanto amor. ¿Cómo dice la variación? Tengo tanto amor. Mamá decía, jodí la variación, ¿no? Te mataste, Alfredito. Pero la canción dice así. Tengo tanto amor. A ver esas palmas, vamos. Tengo tanto amor para dar. Tengo tanto amor. Tengo tanto amor. A ver la variación. Tengo tanto amor. ¡Qué fuerte! Tengo tanto amor. Como guía. Dice, es que pongo todos los sentidos en este momento. Soy un tipo muy atento, simplemente te comento. Se escapó un ángel del firmamento y es que tengo la alegría de pertenecer al planeta Tierra. Dentro de este paraíso está tu mujer. Soy toda una escultura, me gusta tu estructura. Donde se cimienta toda la locura linda. Quedemos de acuerdo, agendemos una cita para ver Netflix en un lugar donde se pueda ver el cielo y los fantasmas y guerretas a ver los huevos o si no algo mejor. Vamos a treparnos dentro de un elevador y pararlo en el medio de dos pisos. Eso será un paraíso porque tengo tanto amor. Ese coro, dale. Tengo tanto amor para dar. Tengo tanto amor. Tengo tanto amor. La variación. Tengo. Tengo tanto amor. La última, bien fuerte. Tengo tanto amor para dar. Una de la abuela. Templo el alma, alegro el corazón. Templo el alma, cantando esta canción. Y aunque parece que reina la calma, clama tu alma la serenidad. Enérgicamente tienes que entender el templo del alma, lo cubre tu piel. Ananana, dice el coro. Templo el alma, alegro el corazón. Templo el alma, cantando esta canción. Templo el alma, Y la retirada tan actual como empezó, dice así. tazala, tazala, tasala, tazala, tazala. Cholemán en el área, 28 de julio, inmigrante. Bye, bye.